Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na Y la parma soy yo Uy, si bien Ya no da el amor Uy, si bien Y piso que no soy yo Uy, si, si, no es no Uy, si bien ¡Darle al ritmo! Uy, si, si, no es no Uy, si, 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 no es no Uy, si bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video